Renault vendió el 24% de su equipo de Fórmula 1, hablamos del Alpine, Fórmula 1 Team, a un grupo de inversores norteamericanos. Y la pregunta es, ¿esto es bueno? ¿esto es malo para el equipo? ¿Qué implicancias puede tener para su futuro? ¿Puede ser también la puerta de entrada para el equipo Andretti para que llegue a la Fórmula 1? Todo eso es lo que vamos a analizar en este video para grande premio en español. ¡Bienvenidos! Una vez que Renault concretó la refundación de su equipo de Fórmula 1, nombrándolo como Alpine, a principios de 2021, una marca que consiste en la división deportiva del fabricante francés, con muchos autos deportivos a lo largo de la historia y que actualmente está orientada al mercado de autos deportivos. Una vez que se trazó el nuevo Alpine Fórmula 1 Team, la meta era llegar a las 100 carreras siendo un equipo de punta, ya sea en 2024 o 2025, logrando victorias muy frecuentemente y siendo un equipo que pueda luchar tanto frente a Mercedes como a Red Bull o quizás también Ferrari. Sin embargo, al cabo de un 50% de todo este plan, ya llevamos 52 carreras de la 100 que planea tener Alpine para ganar en Fórmula 1, la situación es la mejor. Solamente hubo una victoria muy aislada, producto por una carrera que fue muy pero muy alocada, que fue el GP de Hungría de 2021 con victoria de Esteban Ocon. Y en 2023 el equipo acumula 44 puntos en el Mundial de Constructores, en un quisto puesto que lo tiene muy alejado del resto, el cuarto es Ferrari, ya con 122, es decir prácticamente el triple y después tenemos a Red Bull que está al frente con 321 unidades. Alpine solamente cosechó un podio en el Gran Premio de Mónaco, también con Esteban Ocon, pero que no viene logrando resultados demasiado expresivos en la Fórmula 1. En este contexto llega esta novedad de que un fondo norteamericano que engloba a varios inversores compró el 24% de Alpine, con la novedad también de que uno de los dueños de esos fondos de inversión que es otro capital, hablamos del dueño que se llama Alex Shader, va a ocupar un cargo en la dirección del equipo Alpine. Una maniobra bastante similar a la que Renault llegó a cabo cuando vendió su equipo de Fórmula 1, primero para Genny Capital en aquel 2010, si quizás lo recuerdan, y que después Genny Capital compró el resto del equipo que lo renombró como Lotus Renault GP y durante varios años compitió en la Fórmula 1 hasta que finalmente en 2015 Renault tomó otra vez el control del equipo con base en Enston y volvió a esta actualidad al mando del equipo de Fórmula 1 que pasó por esa refundación a partir de 2021 como equipo Alpine. Y bueno, justamente esta novedad de la llevada de un grupo de inversores que toma una parte de las acciones del equipo Alpine, uno de los cuales también es el actor Ryan Reynolds de la película Deadpool, traza dos caminos a partir de ahora para el equipo Alpine. El primero es el que ha comentado oficialmente el equipo es que este desembarco implica también un fondo de 200 millones de euros que van a servir para reforzar toda la estructura del equipo y poder llegar mejor a esa meta, a ese objetivo de 100 carreras en la Fórmula 1 y ya llegar a 2025 siendo un equipo más robusto, un equipo más de punta y que pueda concretar ese deseo que tiene tanto Loren Rossi, que es el CEO del equipo de Fórmula 1, como Luca Di Meo, el CEO de Renault que es de llevar Alpine a la vanguardia de la máxima categoría del automovilismo mundial. Sin embargo, también puede haber otro escenario y es el que empieza a ligar al equipo Alpine con la escudería Andretti. Hay que recordar que Andretti, hablamos de la tradicional escudería norteamericana, hace rato que viene tratando de entrar a la Fórmula 1, primero con un acuerdo con Alfa Romeo que no prosperó y también insistiendo, ahora también con una alianza con CAELAC que fue a conocer en enero para robustecer su intención de llegar a la Fórmula 1. Sin embargo, todavía no cuenta con el aval de la FIA, también con la contra por ahí de algunos equipos que no lo quieren sumar como decimoprimer equipo a la parrilla. Y justamente esta posibilidad que se abre de tener unos inversores norteamericanos e incluso con uno dentro de la elección del equipo puede generar un cierto interés para Andretti de poder completar su llegada a la Fórmula 1 en un equipo ya existente. Así es que Renault y Alpine finalmente no logran concretar su deseo de tener un equipo de punta y finalmente la marca francesa se retira de la categoría. Obviamente, por el momento no hay nada confirmado, no hay nada anunciado. Quizás la única certeza, y es una cuestión muy pero muy interesante, es que el único contrato que tiene firmado Andretti referente a la Fórmula 1 es que Alpine va a ser proveedor del motor que pueda tener Andretti Caillac en la Fórmula 1. Y es porque la división de motores de Alpine va a estar separada y va a continuar como suministrador, como proveedor de plantas impulsoras ya a partir de 2026 siempre y cuando esté o no esté en la categoría Alpine va a permanecer como proveedor de motores. Ahora, la incógnita es saber si será con el propio equipo o si será como proveedor de Andretti Caillac. Eso es algo que en un futuro muy distante lo sabremos y que por ahora empieza a dar ciertos inicios con esta llegada de nuevos inversores al equipo Alpine, inversores de Estados Unidos. ¿Qué te parece este video? ¿Crees que Alpine empieza a pensar en pegar el portazo de la categoría y darle lugar a una escudería fuerte como Andretti y la Fórmula 1? Opila en los comentarios y hacerle click a la campanita y no te esperas ningún contenido de Grande Premio en Español. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!